qué tal amigos bienvenidos a mi canal bienvenidos a otro vídeo más el día de hoy tenemos un nuevo vídeo de temporada tenemos misión de temporada el día de hoy nos van a estar regalando un hermoso de verdad que para mi gusto este es muy llamativo pero en br 720 matan de una porque eres más llamativo que unos 100 metros con usain Bolt entonces la verdad es que siempre son personajes de los mismos llamativos para los que no puedan adquirir o tener un pase de temporada o comprar alguna que otra skin de ruleta o caja pero para los que no los quieren la verdad está muy pero muy bonito para los que no los verdad lo tengan la verdad yo lo llevaría para la colección ya que tengo como alrededor de 7 o 8 mercenarios de este tipo de personajes para obtener este personaje es vamos a comenzar la misión llamado caos de sedentarista en la primera tenemos la primera misión dice juega tres partidas de ver las partidas de br es únicamente en br hay una ahorita creo que hay una en esta semana tocas en guerra con tanque esa no te cuentan si juegas ese modelo y lo bueno de esto es que te están dando también 10 mil puntos de pase de temporada 10 mil no perdón mil puntos de pase de batalla de temporada que te va ayudar a seguir avanzando en el pase si no lo ha alcanzado todavía al nivel 50 para reclamar todas las recompensas en el número en la siguiente temporada dice recorre 1500 metros en cualquier vehículo esto es una misión muy fácil y sencilla te pones a agarrar un vehículo y te pones a recorrer todo el mapa yo la otra vez cuando salió este tema este la presencia de una misión de recorrer a 2000 metros con un vehículo y la hice en la misma partida la primera partida en la iniciando a re me fui para sanatorios que en sanatorios siempre hay un camión o si quieres ir a mercado negro que donde está los vehículos de tú puedes solicitar un vehículo vas a ir solicitar el vehículo y vas manejando todo el mapa hasta recorrer los 1500 metros como puedes recorrer como sabes si recorres 1500 metros al lado del mapa abajo te sale la cantidad de metros de distancia de dónde estás o en donde no estás de ahí lo puedes ver fácilmente si recorres los 1500 metros que estás solicitando para pasar a la siguiente misión en la siguiente dice usa ficha de clase maestro de trampas 10 veces en partida de ver los maestros de trampas disponible en la tienda de crédito cuál es el maestro de trampas el maestro de trampas vamos a br vamos donde tenemos el armamento y te voy a mostrar cuál sería el maestro de trampa cuando tú comienza la partida tiene que estar muy pendiente porque personas que la pueden quitar es esta que está acá justamente el que se llama maestro de trampa al momento de utilizarla tú 10 veces lo vas a tener la visión supera hay que saber algo muy fácil están está estabilidad tiene un cargador por tres y cuando tú le metes la mejora tiene un cargado por cuatro es decir que está mejor esta misión la puedes hacer en una sola partida si lo haces rápidamente al momento de salir y que no te mate nadie vas a tener la visión superar con las 10 lanzamientos para trampas y pasas en la siguiente misión en la siguiente misión nos dice consigue la medalla maratón una vez esta medalla maratón si no me equivoco que creo que es recorrer mil metros caminando pero no estoy muy seguro vamos a ir a logros vamos a ver y buscamos maratón maratón aquí va ahora es recorrer dos mil metros en br aquí si vas a tener que desde un momento que sale yo te recomiendo irte lugares lo más lejanos posible de donde salgan varios jugadores para que puedas correr lo más lejos posible yo te recomiendo irte para dormitorio o campes campo de esquí también puedes irte para pantanos gélidos todos los lugares que son muy 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 pero muy poco transitado de jugadores puedes correr lo más que pues ahí la verdad es que esto es una misión muy fácil son 2000 metros que debes recorrer la verdad que nos están poniendo misiones muy fáciles para obtener skins y armamentos fáciles para obtener el camuflaje en la acá perdón de la lk 24 y del mercenario que nos están regalando y cuando consigue esta misión vamos a la siguiente que dice recorrer 2000 metros en cualquier muster car cuál es el muster car el muster car es el nuevo vehículo que pusieron hace poco dentro del juego podemos ir nuevamente donde tenemos el armamento de vehículo y buscamos muster car este vehículo que vemos acá al momento que tú te montes en el vehículo y recorra los creo que dijeron mi metro cuando tú recorra los mil metros con el muster car vas a tener la misión fácil y supera lo que me gusta este mostrar car a perdón son 2000 metros lo que me gusta este muster car es que no sé si han jugado gta 5 pero el sonido de este carro suena igual que el del gta 5 y siento que a veces le falta una quinta marcha una sexta porque se queda muy pegado y lo escucha muy resolver sobrevolucionado el carro pero la verdad está muy chulo el carro algo que no me gusta el carro es que te de una sola sentada te manda a dormir te mata literalmente dos veces he tenido vida 150 y de una al momento que me atropella me dejan gateando amigos pero es que me dejan gateando con este vehículo la verdad es que esto es una misión muy fácil y muy sencilla en la siguiente dice queda entre los 10 mejores en br esto es algo muy fácil yo te recomiendo ir en escuadras una escuadra que sea muy buena para ti o en dúos la verdad es que en dúos se te hace muy fácil yo siempre normalmente cuando juego con con mi equipo con las dos dos o tres personas que tengo para jugar dúos siempre quedó entre los tres primero y esto es una misión que se hace muy fácil y muy sencilla la verdad es que cada entre los 10 primero es algo muy pero muy muy fácil y la última visión dice que entre los tres mejores en br tres veces seguidas aquí vas a tener que tener un amigo de verdad que te ayude en dúos que es lo que más te recomiendo que juegues en dúos ya que al momento que tú lo juegues en dúos vas a poder hacerlo muy fácil esta misión y quedar entre los tres primero no es algo complicado difícil sería que te pongan ganar una partida de br y si te la pondrían difícil pero se están poniendo misiones muy fáciles muy sencillas para que obtenga de verdad verdad este personaje que la verdad está muy bonito la verdad es que no está nada feo para la colección vendría muy bien y la verdad espero que si llegaste aquí no olvides darle el botón de like suscríbete y compártelo ya que vamos a tener un vídeo nuevo el día jueves que debía de salir la próxima ruleta mítica y no sólo que va a salir la ruleta mítica o se especula que va a salir el día de hoy en la noche un día que estoy montando este vídeo o el día de mañana vayan a poner el nuevo sniper para que puedan obtenerlo también de forma gratuita y les voy a explicar también cómo obtener los señores que tengan un excelente día y hasta luego amigos